Viernes 3 de julio, señoras y señores, llegamos con toda la actitud, toda la actitud del planeta, porque es viernes, nos ponemos contentos, no sé por qué, pero nos ponemos contentos. Señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, yo soy Guilmaro Ponce, y como siempre, mi compañero, charlastra, amigo, compita, mi cuate, el señor ya del arte. ¿Cómo estás, Marito? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo, y pues yo saludo a Maro de esa manera, porque finalmente nosotros estamos en este video, ¿no? Y pues, para que haga esa conexión. Esa conexión, miren lo que me está poniendo ahí. El buen Tomás, saludos al Tomasito. Oye, el Tomás vaya que hace algo, ¿no? Ese Tomás le pedí una margarita y no me la trajo el muchacho. ¿No te la llevó? A mí me acaba de tener un changuirongo. Sí, o sea, sí llegó el Tomás, pero llegó bien borracho, a mí se me hace que se las tomó. Se las siguió. Ya baja el muchacho, Tomás. Mirálo. Oye, tráeme mi Campari. Mira, mira, mira lo que me acaba de tener el Tomásito. A ver, a ver. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Está hasta sudada, mira. Sí, sí, sí. Miradito, como te gusta. Ah, sí. Sí, Tomásito, así. Roja y sudada. Salud, mi hermano. Bueno, no, no, así no, así roja no. Saludita, saludita. Tómele, tómele, échale. Éntrele con todo. Ahí está. Sin miedo al éxito, papi. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se hizo famoso este cuate, no? Famosísimo. O sea, pero ¿cómo? O sea, ya en radio, ya en tele, ya en periódico, ya en internet, en Densia, TikTok. ¡Hombre! Pero mira, a lo que volvemos, y es un tema muy padre, porque finalmente muchas personas, y creo que lo comentó, lo ha comentado en entrevistas, las diferentes entrevistas que hemos tenido, muchos buscan el éxito, ¿no? Es que es exitoso y voy a hacer esto. Y estos cuates nada más hacen lo que les gusta, como les gusta, y eso lo empiezan a repartir, a distribuir, y ya con eso, ¿no? Aparte, la historia de vida de este cuate, la historia de vida de este cuate, pues sí está muy, muy danger, ¿eh? O sea, sí es como, sí es como la canción que pusiste ahorita, ¿no? Y sí es, es de superación personal y superación de vida, ¿no? Exactamente. Pues ahí está, mi querido Lito, hay que ponernos con toda la actitud. Antes, señor, señora, que me vaya, no vamos a hablar de COVID, así que relájese, quédese, por favor. Bueno, es viernes, y antes de que se nos olvide, por si se nos deja olvidar, les recordamos que hoy vamos a tener un live en la noche, mi querido Lito. Así es. Nueve punto, nueve punto de la noche, hora del centro de México, completamente en vivo. Mi compañero aquí presente, Lito, que viene bien candente. Vamos a ser tres hombres. Bueno, vamos a ser Leo, yo y el Chosti. Exactamente, exactamente. Dos hombres y el Chosti. No se pierda el Chosti, él también tiene un programa de radio ahí en nuestra estación, pero la verdad es que es muy chistoso, es muy vaciado. Ha hecho algunos programas con nosotros allá en radio, en cabina. Y la verdad es que sí, como que hay buen... ¿Se acomoda con nosotros, Lito? Sí, la verdad es que se acomoda, pero yo no hablaría ahorita hasta que la gente lo vea, ¿no? La gente que sea la misma, la gente. Sí, yo les puedo decir que a mí el Chosti me cae muy bien, en su sentido de humor me gusta, ¿no? Es buena onda el Chosti y, pues bueno, desde el apodo o desde el sobrenombre Chosti, pues yo creo que ya a partir de ahí uno se da cuenta de lo que se trata, ¿no? Pero es una buena persona y yo creo que no me adelantaría a decirles, ¿les va a caer bien? No, no, no. Ustedes véanlo, chéquenlo. 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 Oye, Lito, y tenemos tres invitadas, tres invitadas, dos mujeres, una... Bueno, tres mujeres, pero una es, me refiero, las tres son común y corrientes, pero son muy abusadas. Entonces una se dedica a esto de la educación, es educadora desde Venezuela. Sexual. No, no te voy a enojar, ¿eh? Oye, luego tenemos a una comunicóloga que también es... Sexual, también. Y tenemos ahí sí a una escritora sexual, para que veas una sexóloga especialista en estos temas que... Vamos a ser como sus educandos, Lito, más bien. Vamos a ser... A ver, joven de Olarte, dígame, ¿te va a hacer preguntas ahí? No sabemos qué preguntas va a hacer, ¿eh? Entonces va a estar bueno. Que me pregunte, que me pregunte. La vez pasada, sus retos de 10 puntos que... ¡Ah, todos! ¡Sáquen veinte! ¡No, hombre! Hasta le enseñé unos. ¡Ay, sí! Bueno, hoy, nueve de la noche, completamente en vivo, no se lo pierdan. Live, el famoso Facebook Live, vamos a estar ahí. Oye, mi querido Lito, vamos a entrarle, vamos a entrarle, papayino, porque al rato tenemos que chambear, ¿te yo? ¿Cómo ves lo de los museos? Mira, fíjate que el tema de los museos van a ser de los últimos en abrir a sí mismo como algunos recintos que son de entretenimiento y esparcimiento. Por el mismo tema del COVID, ¿no? Por el mismo tema del COVID, no hablemos más allá de eso, pero van a ser de los últimos. Son los últimos gremios, por decirlo así, laborales, que van a poder iniciar al final. Son los últimos conciertos. Todo lo que es el arte creo que va a ser lo último, ¿no? Exactamente. Exactamente, pero bueno, el caso es que les está yendo también mal, ¿eh? Fíjate que comentan precisamente estos especialistas, pues, que falta hacer un análisis todavía más profundo y real de la situación financiera que están viviendo los museos de la Ciudad de México. Recordemos, señor del Arte, amigos que nos están viendo, que hay más museos en la Ciudad de México que inclusive en Nueva York. Porque tenemos museos, pero en serio, solamente hablando de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que una riqueza cultural, pues, incalculable que está sufriendo, por supuesto. Pues, si la gente apenas y sale por lo básico, evidentemente que los museos están sufriendo. Entonces, esto debido a que los recintos públicos dependen de instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mi querido señor del Arte, o de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues, tienen su nómina asegurada. En eso no tienen bronca, pese a lo que van a seguir todavía, ya ves que están abriendo poco a poco, como tú bien decías, ¿no? Pero, dice Roberto Shinsu, que es precisamente el director del Museo del Juguete Antiguo Mexicano, que lamenta las medidas tomadas, las medidas que tomó el gobierno, pues, como parte del confinamiento total, porque esto propició a que se vinieran los cierres y le está pegando. Lo que comentábamos también, señor Leo del Arte, con el caso de los restaurantes, los bares que se quejaron por las medidas que tomó el gobierno, el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México, al decir que ahora, ayer, precisamente, que arrancó, antier que arrancó, ya esto del nuevo semáforo, que van abriendo poco a poco, pues, primero de entrada te dicen, ok, a ver, tú, dueño de bar, de restaurante, puedes abrir, pero tienes que cubrir todos los requisitos, pero solamente al 30% de tu apuro, pero sin música viva y sin música ambiental, y sí, y sí, y sí, y sí, y entonces la gente sí dice, oye, mejor cierro, ¿no? Entendemos la molestia, mi querido Vito, pero también entendemos que todavía esto no se ha terminado. Decía la señora Shambo, el día de ayer, y tiene toda la razón, oigan, estar en semáforo naranja, no quiere decir que estamos cerca del semáforo verde, estamos muy cerca del semáforo rojo todavía, y ve como el día de ayer, pues, todavía en algunas entidades del país se regresó, ya estaban más avanzados que nosotros, y pum, le regreso al semáforo rojo por lo mismo, porque la gente se está confiando. Entonces, así están las cosas en el caso del museo, ojalá que no les pegue tan fuerte, mi querido señor Blanco. Pues yo también espero que no les pegue tan fuerte, y sí, es cierto, mira, no solamente aquí en México hay rebrotes, o hay un repunte en el tema de los contagios, ya lo mencionamos, ahí en California igual, salió el gobernador y dijo otra vez para su casa, por el mismo tema de que hubo un repunte en los hospitales, ¿no?, de infectados, pero volvemos a lo mismo, y creo que ya estamos hartos, ¿no? Ya mucha gente, ahorita, por ejemplo, hay un video que se viralizó en las redes sociales, me quedó marito, no sé si lo viste, de un tipo que, pues, tú sabes que si vas a algún lado, has escuchado durante cuatro meses seguidos, que si sales, tú tienes que usar cubrebocas, que si sales, te van a medir la temperatura, que si sales, o sea, ya lo escuchaste, ya lo sabes, ya, 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 tú ya tienes ese conocimiento. Ah, no, pues ayer el señor quería entrar a una tienda departamental, le querían tomar la temperatura, y pues, ¿qué crees? Que no quería que le tomaran la temperatura porque le iban a radiar el cerebro, le iban a radiar el cerebro. Es que hay un video en WhatsApp, hay un video en WhatsApp que lo están difundiendo, y también en redes sociales, donde dicen que, pues, cada que te dan así, te están radiando el cerebro y que te puede causar, ok, ok, perfecto. O sea, entiendo que muchos están cuidando esa parte de salud. Bueno, si tanto cuidas tu salud de acá... ¿Pero es cierto, señor Durarte? ¿Es cierto que el que el láser te radía el cerebro? Bueno, mira, yo la verdad es que vi el video, yo no creí, y no investigué más allá porque dije, bueno, si de mí depende mi salud y no quiero que me radíen y no quiero contagiarme del COVID, pues no salgo, no salgo, me quedo en mi casa y si quiero algo lo pido en línea. Ya, o sea, ¿para qué me evito? Ah, no, pues el señor quería fuerza, que no lo radieran, pero que lo dejaran pasar. Y le dicen, pero señor, ¿yo cómo sé que usted no tiene calentura? Que no, estoy bien. Y apóyenme, apóyenme, queremos fuerza aquí, que estos tipos van a hacer lo que quieran. No, no, la verdad es que dices, bueno, señor, pues si no quiere, pues no vaya. O sea, no vaya. Es como los Oxxos, ahí ya metí el gol. Es como estas tiendas de conveniencia, ¿verdad? Móchense, móchense. O por por o. O por por o, como estas tiendas de conveniencia de O por por o, que también está el letrerote afuera que dice, sin cubrebocas, no entras, y no falta el que, no, a mí me atiendes porque yo, ay, que la... Y me niego como ciudadano y mis no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, de verdad, de verdad, si van a salir a hacer ese tipo de cosas, mejor no salgan. O sea, o vayan ahí a las tienditas de la esquina, o vayan a donde no les pidan este tipo de medidas restrictivas, que debe de ser en todos lados, ¿no? Claro. Eso es algo que deben de ustedes de ya entender, y nosotros todos, ¿no? Solamente ustedes, todos nosotros, ¿no? A mí también me han regresado, imagínate, también me regresaron del Tianguis, cuando fui a hacer mis compras del Tianguis, cuando iniciaba esto, me regresaron porque no llevaba cubrebocas. Está bien. Usted no puede pasar. Eso está bien y todo. Me di la vuelta y me fui. Dije, ¿para qué le hago de emoción? ¿Para qué si yo ya sé que debo de tener este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por favor, gente, o sea, de verdad, les van a tomar la temperatura así. Así es por el bien de todos. Es por el bien de todos, ¿no? Y de uno mismo, ¿eh? De uno mismo, al usar tú el cubrebocas, estás protegiéndote tú, también proteges a los demás, pero si el otro que pudiese estar contagiado, también trae cubrebocas, pues ya es doble protección, ¿no? Por supuesto que está funcionando. Muy bien. Ahí está. Ahí está, señores, señores. Échale, échale, mi querido Tomás. Ese Tomás anda con todo, porque es viernes, ¿eh? Anda con todo, anda con todo. Cuéntame, señorito. Buena rola, buena rola, me gusta. Me gusta esa rola. Muy buena. Oye, Lito, rápidamente platicarte de, ¿a ti te gusta el fútbol americano? Sí, la verdad es que no soy fanático, pero sí lo he visto. Me gusta ver el Super Bowl, me gusta ir a los partidos y demás. Oye, ¿ya viste el nuevo logotipo de los Rams? ¿El mejor equipo del fútbol americano? Ay, cálmate, porque te van a echar pleito, ¿eh? Ahí los amigos de allá de Estados Unidos. Ya viste. El buen Alfred va a decir, oh, no, los Dallas, Dallas, son los mejores. Y el otro va a decir, lo estoy buscando a ver si lo alcanza a ver. A ver si lo alcanza a ver. Te va a decir nuestro querido Roger, Ixor, sí está bonito el casco, la neta. Voltealo, voltealo. Déjalo, volteo. Es que nada más déjale quito el bloqueo porque... Sí, sí, sí. El girador automático. El girador, ese que me cae gordo. A mí sí me gustó. Oye, fíjate, fíjate que empezaron primero así como a rondar, a rolar los posibles logos. Y sí, mucha gente brincó. Yo estoy en unos grupos ahí de los Rams. ¿De fútbol? Ajá. Y sí, mucha gente, no, ¿cómo puede ser posible que los colores, y no los van a cambiar, y los cuernos que son tradicionales? Pero fíjate que ya viéndolo así, me late y mucho. A mí también me gustó, la verdad. Me gustó ese casco. De por sí es muy bonito el casco de los Rams. Creo que es de los más... Tienen buen diseño, me gusta el color, la combinación, ¿no? Está bonito. ¿Sabes a quién se parece el diseño? Sí, el diseño se parece un poquito mucho a los... No sé si son los del Texas de Monterrey. Sí son de aquí de México los que tienen también igual el mismo. Los borregos. Los borregos. Es parecido, ¿no? Es parecido. Es parecido. Yo creo que le pusieron borregos por no ponerle carneros de plano, ¿no? A los amigos allá del Tech. Pero sí, sí, los borregos son casi, casi copiados de los Rams, ¿no? Pero bueno, te platico eso, Miquelito, porque... ¿Por qué? Con todo esto, ya sabes de la discriminación y la inclusión y todo esto, hablando de fútbol americano, hay un equipo que es famosísimo que se llama Los Pieles Rojas. Si los ubicas. Sí, claro, los Redskins. Los Redskins, exactamente, los Pieles Rojas de Washington. Pues el patrocinador, el que suelta la lana, está diciéndole al dueño, pues, a los dueños de Washington, los Pieles Rojas, que quiere que le cambien el nombre. Que quiere que le quiten el nombre. No, ¿por qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el motivo? ¿Va más por gusto? No, 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 es por lo que te digo. Mira, dicen que hay un comunicado al equipo de Washington, pidiendo de una manera muy atenta a que se cambie el nombre del conjunto. La compañía pagó al equipo, fíjate bien, 205 millones de dólares en 1999, por los derechos del nombre, el estadio. Ya ves que allá en Estados Unidos los estadios, pues pagan una lana y tú ya sabes, yo, yo, Levi's, la fábrica de pantalones, yo te doy una muy buena lana, hacemos un contrato ahí, pero mi estadio se va a llamar Levi's, como el estadio de San Francisco, ¿no? Que se llama Levi's. Y así cada nombre, cada estadio, le ponen el nombre del patrocinador. En este caso es FedEx, Federal Express. Federal Express es el patrocinador, el que da la lana precisamente para que el estadio se llame así, allá en el Andorra, ¿no? Bueno, el caso es que además del nombre del estadio y de acuerdo con este patrocinio, el director general de FedEx, que se llama Frederick Smith, él es dueño también minoritario del equipo, tiene un pequeño porcentaje de los Redskins. Entonces, el propietario mayoritario, que se llama Daniel Snyder, no ha dado indicios de que él quiera cambiar el nombre desde que él compró esta franquicia en 1999. También que ya ves que esto es como en México, cuando de repente llega alguien con mucha lana y yo quiero comprar los tiburones rojos de la central de abastos, ¿no? Sí, 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 tú puedes comprarlo, ¿no? Digo, los cargadores, oye, los cargadores de la central, ese es un buen nombre. Ese queda bien, ¿eh? Los cargadores de la central de abasto. Los cargadores de la abasto, ese es un buen nombre. Pero bueno, entonces, esto fue antes de que compré en 1999, y en medio del debate a nivel nacional sobre el racismo que te estoy platicando, precisamente, pues la presión, evidentemente, ha estado yendo a la alza en la organización para abandonar el nombre de Redskins, que tal cual significa pieles rojas. Es como decir lo que platicábamos otra vez en el caso de Bimbo, ¿te acuerdas? Del negrito Bimbo, que Bimbo desde hace muchos años igual dijo, bueno, pues yo me uno y le quito el nombre de negrito para no meterme bronca, si le pongo un hito. Igual lo platicamos hace 15 días, me parece, cuando la marca de Pepsi, una de sus marcas, entre ellas, Ongemaima, la marca esta de Hotkeys, dijo, pues igual, va para atrás el nombre, que es muy buen nombre, no sé cuánto valga, y va para atrás. Imagínate lo que vale igual, el nombre, la pura marca de Redskins, el grande de fútbol americano, el logotipo de un piel roja, pues vale una lana, ¿no? Yo creo que por eso están así como diciendo, híjole, yo creo que, ¿qué nombre le vas a poner, no? Exacto. Mira, fíjate que una de las cosas que sí te puedo decir es que al momento de que cambias como, el nombre, la marca, puede afectar muchas cosas, toda tu, todo tu marchandancia que ya hiciste, todo lo que tú ya vas haciendo, y bueno, le vas a tener que invertir más, pero la afición es lo más importante, yo creo, también la opinión de la afición es fundamental, ¿no? Exacto. Es como si aquí, es como si aquí, por ejemplo, le quieres cambiar el nombre al Club América, ¿no? No, no sé qué. Y le quieres cambiar a Club Soapilotes, o no sé, una club de estilo. No, no, imagínate, imagínate que, a lo mejor en el futuro lo pudiese ser, que ya ves que no, que esto, de la protección de los animales, igual cuando, cuando se logre algún día, pues prohibir completamente las corridas de toros aquí en México, imagínate que esto fuera avanzando y como tú dices, que de repente, no, es que no, no puede ser que las águilas, ¿no? Quítale el nombre. Y entonces, pues sí, sí, por supuesto que estás hablando ahí de mucho dinero y de muchos años, por supuesto, de posicionarte, ¿no? Hablamos de brandeo. Y fíjate que los inversionistas, entonces, escribieron esta semana que está terminando a FedEx, PepsiCo, por ejemplo, que es la que mencionábamos, a otros patricionadores que estaban pidiendo el cambio, precisamente, digan, cambien. Pepsi ya va a hacerlo del cambio de Ongemaima, FedEx, cambian, igual ve lo de los Redskins. Y el caso es que todavía ayer por la noche, Nike, esta famosa marca de tenis, mi querrito de la palomita, pues pareció que retiró todos los artículos de los Redskins de su tienda en internet. Si tú te metes ahorita a Nike Online y buscas ahí alguno de los equipos, todos aparecen, menos los pieles rojas, mi hermano. Exacto. Menos los pieles rojas. Entonces, pues ahí está como la presión, Nike no ha respondido de inmediato a un correo electrónico en el que le estaban solicitando, pues qué onda, no, dinos por qué lo quitaste, pero pues tal parece que es una presión que le están metiendo precisamente a los dueños pues para ver qué es lo que va a suceder. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo avanza esto. ¿Y qué nombre les van a poner, no? Es que también es la duda, ¿qué nombre es lo que le van a poner? ¿O cómo le van a cambiar el nombre? Sí, sí, sí. ¿Y por qué, no? O sea, yo creo que la pregunta es ¿por qué le vas a cambiar el nombre? ¿O por qué vas a cambiar toda una historia? Porque el cambiar el nombre cambia toda una historia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso, no? Claro, y es una franquicia bien posicionada, ¿eh? O sea, es un equipo, digo, no es como los aceleros o como los cowboys que son, pues, de los top, pero es una buena franquicia los Redskins, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que eso que tú mencionas, todos los equipos que están dentro de la liga de la NFL son ya equipos concesionados y muy bien posicionados dentro de esta liga tan importante a nivel mundial, ¿no? Es la más importante a nivel mundial. Entonces, quienes estén dentro de esto es por su nivel tan alto de competitividad, por la originalidad del mismo nombre, por todo. Pero yo creo que va más allá de toda la historia que ellos tienen detrás, ¿no? Desde las primeras competencias, cómo llegaron, cómo crecieron y cómo se formaron como un equipo y que este team vaya adelante, ¿no? Ahora, si cambian el nombre, pues vas a cambiar toda una historia. ¿Quién sabe qué pasará? No lo sabemos. Solo Jaime Maunzano nos puede ayudar. No, 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 Jaime Maunzano. No, no, Jaime Maunzano. No, disculpe. No, no, A ver, ¿en qué termina? A ver, ¿en qué termina? Vamos a ver, pero bueno, interesante, interesante estos cambios, ¿no? La verdad es que sí es difícil. Yo no siento que sea discriminatorio, no siento que sea racista, en el caso, pues, de esto del fútbol americano, porque, digo, habrá mucha gente que tenga el argumento y es muy bueno, igual, no, estás etiquetando cuando dices negro, cuando dices amarillo, cuando dices prieto, en este caso, cuando dices piel roja, ¿no? Este, pero yo no, en el caso de los pieles rojas como tal, no lo siento yo, este, ofensivo, fíjate. Bueno, será lo que hemos comentado, que como yo vengo de otra generación completamente, en la que, pues, se le decía Jotito hasta tu mejor amigo, entonces, era el chejotito, ¿no? Pero era como, era parte del cariño, ¿no? Entonces, pues, no sé, pero digo, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que deciden. Bueno, pues, a ver qué es lo que pasa, oye, cambiando de tema, así de pronto, pues, nada más comentarles a ustedes, con el tema del Tren Maya, mi querido Marito, ¿qué onda? ¿qué onda? Oye, ahí también es otro tema, igual, ahí sí pónganse al tiro, ahí sí brilles. ¿tú estás de acuerdo con el Tren Maya? Te voy a decir y te voy a contestar con toda la necesidad del planeta, mi querido, yo no conozco el proyecto, yo no conozco el proyecto, yo no conozco el proyecto, entonces, no sé, si me lo dices así de entrada, es que fíjate que un tren que te conecte con todo el sureste y todo, sí me suena padre, digo, oye, yo creo que nos surge un buen sistema ferroviario en México, estamos muy atrasados en eso, me encantaría que México estuviera conectado como Europa, en el que tú te subes a un tren de primerísima, que es barato, que hay conectividad, que tienen instalaciones de primera, que te metes ahí mismo y te bañas, y ya te subes al tren, y mientras aprovechas la noche vas durmiendo, te traslada de un país a otro, o sea, me encantaría que tuviéramos trenes como en Japón, imagínate que de repente van a 400 kilómetros por hora, entonces, si me lo platicas por ese lado, digo, oye, qué padre, sí, a mí me gustaría a lo mejor ir en tren de aquí a Cancún, que fuese más barato que un avión, y que a lo mejor, te vas a dar más tiempo, no, no, dependiendo de la tecnología, es lo que te digo, de repente hay trenes más rápidos, pero bueno, pensando que no, pero que digas, bueno, es que me voy a ir ahí turisteando, voy a ir, voy a ver la seda, o sea, sí suena padre, pero si hablamos del impacto ecológico, que es donde brinca la gente, quien dice, no manches, están jugándole en la torre, no sé cuántas hectáreas, yo cuando hablamos de hectáreas, también puede ser a veces putas, que ya no está tan padre, ¿no? Entonces, como no conozco el impacto ambiental, y no sé la verdad, de qué va este proyecto bien, pues, la verdad no puedo opinar, mi hermano, pero yo creo, este, por lo que he estado leyendo, que sí, está afectando a especies, en vía de extinción, muchísimos árboles, cuando estamos hablando igual, de que el calentamiento global, ya sabes, estos temas que están muy desgastados, pero que es muy importante comentarlos, si no cuidamos el planeta, señores, estamos dando la torre, ahí está todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, en ese aspecto estricto, pues, pues no, no me gustaría, no me gustaría, me encantaría, pues, el proyecto, sin que lastimase al medio ambiente. Exactamente, mira, fíjate que este proyecto, ya tenían un presupuesto destinado para él, pero ahorita van a aumentar la ruta, hacia el Golfo, entonces, este, este cambio del proyecto original de Tren Maya, va a ser, va a haber un aumento en el presupuesto, de 16,916 millones de pesos. Entonces, es una suma considerable, y de acuerdo con información del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, como todo el mundo lo conocemos, actualmente, la magna obra, tiene un costo de 156 mil millones de pesos inicialmente, y la inversión estimada fue de 139 mil 84 millones, o sea, ahí está el ingreso, ahí se ve reflejado en la primera cifra. Información del Fonatur, pues muestra que cavernas y cenotes considerados en el tramo 4, así, ya ves que se va por obras, se va por, como por fases, que suponían una compilación técnica cuya solución involucraba un, en se, un encarecimiento en este, en este costo, y el plazo de la obra, un riesgo durante una ejecución, obligó a modificaciones del trazo denominado Golfo 3, lo que te mencionaba, entre Isamal y Tulum, con longitud aproximada de 196 kilómetros, es lo que, de longitud del tramo, ¿no? Finalmente, como todo lo estamos, lo estamos viendo. El cambio, pues reduce este riesgo por dos razones, en primer lugar, porque las zonas atravesadas tienen un menor grado de gratificación, y en segundo lugar, porque la infraestructura de la autopista Mérida Cancún, con más de 29 años en operación, y metros de la nueva línea ferroviaria, reduce la incertidumbre del comportamiento del terreno sobre el que se, el que quedará asentado, el tramo 4 del proyecto que estamos mencionando. Además de que reduce tiempos, el recorrido entre Cancún y las estaciones en Yucatán, puede reducirse más de una hora para rutas con origen en Cancún, y 40 minutos para rutas con destino a esta localidad que le estamos mencionando. Entonces, todo esto es por eso que deciden hacer el cambio, pero va a ser más costoso, ¿no? Para continuar este desarrollo del proyecto, se suscribirá a un acuerdo con el actual concesionario de la carretera Cantunil, ahí en Cancún, y que es el consorcio del Mayaf ICA, ¿no? Conoceremos toda la empresa ICA, ¿no? Muchos sabemos quién es ICA, que se encargará de la adecuación de la carretera para dar cavidad precisamente al tramo 4 desde Cantunil a Cancún, así como el tramo de la línea desde Isamara, la conexión del tramo 5 al sur de esta identidad de Cancún, en un total de 257 kilómetros de la línea. Entonces, por eso son las modificaciones para hacer este tipo de cosas. Yo en lo personal puedo decir que es una, el Tren Maya, si se eleva el costo, si hay un riesgo en el cual, ecológico, como tú lo mencionabas, el cual, pues no estoy completamente, no estoy de acuerdo al 100, pero el proyecto sí se me hace un poco interesante, sí se me hace interesante, no puede ser poco o mediano o mucho, ¿no? Se me hace interesante, porque finalmente creo que va a activar de una u otra manera el turismo. Y creo que también va a activar las zonas de las cuales muchas de las comunidades que están ahí dependen del comercio, ¿no? Dependen del turismo. Ahora, hay que ver de qué manera poder controlar este, o hacer un equilibrio que es muy difícil, hacer un equilibrio entre el tema de la ecología o la biodiversidad de la zona, junto con este proyecto, ¿no? que no afecte tanto, y que no, mejor dicho, que no afecte a la biodiversidad del lugar, o del sur de nuestra república. Porque mira, muchos lo critican y dicen, no, es que es un asesino, y es que es esto y lo otro. Bueno, entonces, ¿qué me cuentan del tren que está en el norte? En Barrancas, el Chepe, que todo el mundo lo conoce, pues allá también tenemos un tren, y tiene años funcionando, ¿no? Tiene muchos años. Sabemos que la biodiversidad es completamente diferente, pero finalmente hay biodiversidad, ¿no? Hay diferentes cosas. Entonces, el Chepe, y muchos, muchos, cabe mencionar que muchas personas quieren viajar en ese, mexicanos y extranjeros, ¿y a dónde va a parar a Barrancas del Cobre, que son una de las más visitadas? Entonces, el Chepe es un gran, gran impulsor del turismo en México. ¿Por qué no pensar de esa misma manera con el tema del sur? Sé que muchos estarán en desacuerdo, sé que habrá otros que sí lo apoyan, pero sí es difícil encontrar una media, ¿no? Es difícil encontrar una media en la cual todos estemos de acuerdo, pero pues esperemos que el impacto ecológico no sea tan grave. Muy bien, mi querido señor Leo del Arte, viernes, vamos a relajarnos ya, ya casi para irnos, me quedo listo al bailongo, y déjame decirte que un día como hoy, señor Leo del Arte, pero de 1985, es que nada más, mi hermano, creo que tú ni me hacías hace 35 años. No, todavía no. ¿Qué pasó? Nada más escuchó el tim-tim. No se escucha nada. Ahí está. Ahí. Un poquito. Un acomodo, pero de hace 35 años, en 1985, llegó Back to the Future. Back to the Future. 35 años, muy bonito, esa cinta que, bueno, revolucionó al mundo entero, las historias de viaje al tiempo. Yo creo que siempre una, una historia de viajar en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro, siempre es así como que muy interesante, ¿no? ¿A ti te gustaría viajar al futuro o al pasado? A mí me gustaría viajar, híjole, yo creo que al, no sé, no sé, hasta, hasta hace unos años te pudiese haber dicho viajar al futuro. Ahorita te puedo decir que me gustaría viajar al pasado. Yo creo que ambos son tentadores, ¿no? Ambos están padrísimos. Decir, oye, al futuro para ver qué es lo que sucede precisamente contigo y con todo el planeta, con todo el mundo. Pero el pasado también debe estar padre, ¿no? De repente poder viajar. A ver, tú, por ejemplo, ¿a qué parte del pasado o qué tiempo, mejor específico, viajarías, te gustaría estar? Hújole, a mí me gustaría conocer a Jesús. Otra. O sea, ¿serías como uno de sus discípulos? No, no creo, no creo porque estoy, estoy muy, muy maleado. Estoy muy maleado. Sería como el curas discariote. No, pero te voy a decir una cosa, aparte, aparte llevaría ventaja porque, pues, conozco la historia de Jesús. Entonces, llegaría ahí como a, como meterle secretos ahí, ¿no? Este, rencillas. Aguas con este huevón. Pero fíjate que hay un libro bien interesante, que, 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 que recomiendo que le das, que se llama El caballo de Troya. ¿No lo has leído? No, ese no lo he leído. Lee El caballo de Troya. Ese es imperdible, señor del arte, es de JJ Benítez. Es buenísimo, es extraordinario. A mí me gustó mucho. Y habla precisamente de eso. Hay creo que cinco o seis libros de El caballo de Troya, pero este en específico, el uno, léelo. Y habla precisamente de un cuate muy bien fundamentado, igual, la novela, ya sabes, ¿no? Un cuate que se mete a una máquina del tiempo del FBI, de la CIA, no sé, ya sabes, ultra secreta, y viajan al pasado, y viajan precisamente allá con Jesús. Y bueno, no te la voy a spoilear, pero está muy padre. El caso es que Jesús es a lo que quería llegar. Jesús sabe, pues Jesús era un ser extraordinario, ¿no? Un ser muy elevado. Entonces, él sabía, aunque este cuate va con sus vestidos, sentimentas y todo, y se adapta al pasado, etcétera. Me imagino que hablaba el idioma igual, y la aramea, no sé, hablaba en esa época igual griego. Entonces, creo que se comunicaba en griego, porque era como la lengua ahora, como el inglés. El griego en ese momento era como la lengua dominante, ¿no? Y llega con Jesús, y Jesús sabe quién es. O sea, Jesús sabe, le comenta, yo sé que vienes del futuro, bla, bla. Entonces, es a lo que iba a llegar, ¿no? Jesús sabría, y diría, no te hagas tú, güey, porque tú vienes del 2020, ¿no? Entonces, pero creo que sería padre llegar nada más como espectador. Me gustaría estar como espectador, viendo, viendo ahí. Sí, yo creo que eso sería padre. Oye, pues qué padre. Yo, en el pasado, yo creo que me iría mucho, híjole, a la, híjole, no sé, yo creo que me iría, pues, por ahí de los años 1950, tal vez, ¿no? Cuando dicen que iniciaba todas las colonias, cuando iniciaban las colonias, cuando iniciaba México a renacer. Ah, ya sé, ya sé, en la época de Porfirio Díaz, me gustaría vivir, tal vez. No, cerca de Porfirio Díaz, claro, por supuesto, ¿no? Para ver todo lo que él hizo, ¿no? Él, sabemos que hizo muchas cosas aquí en México, tanto como el arte, infraestructura, y muchas otras cosas. Abrió, este, lazos internacionales, muy afrancesado, muy en este tema. Yo creo que en esa época me gustaría vivir junto con él. Y en el extranjero, tal vez, yo creo que me iría mucho, en la época, yo creo que, híjole, no sé, no sé. No, en el extranjero no, yo creo que con los mayas, pero aquí en México, ¿sí? Y es que en el extranjero no sabría decirte cuándo, ¿no? Pero yo creo que con los mayas, porque, híjole, ¿qué nivel de inteligencia, qué nivel de civilización eran, ¿eh? Por supuesto, sería interesante, y a lo mejor irte igual a la época de los egipcios, ¿no? Más atrás, un poquito más atrás de Jesús, por supuesto, de la historia de Jesús. Exacto. Para ver los egipcios, qué onda que era cuando estaba igual en su apogeo. Pero, pues bueno, yo creo que habría muchas, muchas, muchas escenas interesantes. Oye, ¿y en el futuro? En el futuro, a lo mejor me gustaría verme unos 200, 300 años adelante, ¿no? No manches, de verdad. Pues sí. A mí me gustaría, sí, 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 sí. O sea, no, 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 no para verme yo inmediato, no, no me gustaría así como saber qué, qué onda conmigo y con mi gente, no me gustaría, porque creo que a lo mejor no me pudiese gustar, ¿no? Pero, pero sí, futuriarme más, a lo mejor tengo unos 200, 300 años, igual echarle a una ojeada al planeta a ver cómo está, yo creo que estaría interesante, ¿no? No, bueno, yo también, yo creo que me iría más en esos, en esos años. me iría mucho más, como por ahí del año mil, lo menciona Mamabanga, ¿no? Mamabanga, lo menciona mucho, que por ahí de los años de 3 mil o 4 mil, por ahí, por esos años, donde el ser humano ya supuestamente controla su mente al 100%, y su energía, ¿no? Y ya es como un tema más espiritual y más energético, y entonces ya no hay guerra. Ahí yo creo que me iría. Eso sería muy padre, y yo creo que a lo mejor, este, pues sí te traumarías, ¿no? De ver, de ver ese cambio de, en un milenio, imagínate, un cambio radical, brutal, ¿no? Digo, ojalá que sí fuera. Yo creo que sería muy triste llegar en mil años y ver que las cosas han cambiado muy poquito, ¿no? Que dijeras, pues qué hombre. Que sí, igual, ¿no? Michelito, sí, igual. Pero bueno, eso es, yo creo, regresando a la película, mi querido y tu amigos que nos están haciendo el favor de ver, yo creo que es precisamente, fue el trancazo de esta película, porque tocaba ese, ese encanto, ¿no? Como eso que, a la hora de que estás como espectador, te hace, te hace ponerte a pensar en todo esto que estamos platicando, y fue un trancazo la película, ¿no? La primera, por supuesto, que te lleva al pasado y luego te lleva al futuro, y ver, se hablaba del año 2000 como si estuviera muy lejos, ¿no? Como tú y yo te estabas platicando, oye, cuando llegue el 3000, ¿no? Así se hablaba, ¿no? Que en 2000 los coches iban a volar, y no sé qué tanto, bueno, ha avanzado mucho, pero los coches no vuelan, y creo que es lo único que nos ha faltado, mi querido y todo. Pero esta película, el libreto fue escrito por Robert Semix y Bob Gay, que era un reflejo de la pasión precisamente de estos creadores por la ciencia ficción, y en el caso de Bob, que desde pequeño vivió fascinado con ese mundo fantástico, pero dicen que había algo que le faltaba hablar, y piensan que es la razón por la cual 35 años después, cuando la cinta protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, pues dio pie a dos películas más, que yo creo que todas son extraordinarias, ¿no? La uno, la dos. ¿Sabes cuál es la que no me gusta? La del oeste. Ah, a mí tampoco. Esa no. Yo estoy ahí también. Las dos primeras, sí, la del oeste es la tres, ¿no? Sí, creo que sí, la verdad es que no me acuerdo bien en la secuencia correcta. En la secuencia. Pero, por ejemplo, no me gusta la del oeste tanto, ¿no? Me gusta más cuando regresan como en los años 50, antes de que sus papás se conocan, esa es muy buena, esa me gusta, me gusta la del futuro, cuando también ya está en la patineta flotando. Padrísimo. Y los tenis, ¿qué no ves que los tenis Nike dijeron que, pues se habían atrasado conforme a la película, porque no había ajustado de eso? Ahorita ya lo sacaron, vale una a la nota, ¿no? Sí, sí. pues la verdad que yo creo que sería posteriormente mi querido marito hablar sobre los tenis, porque es un tema muy interesante, hay tenis muy, muy caros, pero bueno, ese es otro tema. Y creo que esas películas son las que más me han agradado. La del oeste, casi no, casi no me gustó, la verdad es que no. Y no me acuerdo, creo que hubo, son cuatro, ¿no? las de Back to the Future. Híjole, según yo son tres, ¿eh? No sé. Yo también estoy, sí, 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 pero son las que más me gustan, ¿no? La verdad es que son las que más me gustan. Y pues bueno, ellos están, es un pleno festejo en pandemia, ¿no? Es un pleno festejo en pandemia, porque este aniversario de Back to the Future, esta película que fue un boom, ¿no? Este, llega, pues debiéndose algunas cosas, patinetas, autos voladas, porque ya lo mencionaste, entre otras y otras y otras. Son tres la trilogía. Son tres. La trilogía. Entonces la que no nos gusta es precisamente la del oeste, ¿no? La del viejo oeste, exactamente. Exactamente. Que se llama, Marty debe salvar la vida del Doc. ¡Ey, Doc! ¿Qué pasó, Doc? ¿Qué pasó? ¡Ey, Doc! Oye, Doc, aquí viene rápidamente un compendio de lo que, de lo que sí hay, y lo que no hay, que precisamente se tocaba en esa, en esa película. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando sale el tiburón así, de la sala de cine, así como que te va a comer? Exacto, sí. Lo ves ahora y dices, hasta qué vaciado está ese tiburón. Está más avanzado ahorita, la industria de los videojuegos, y la verdad es que tienen una resolución brutal. Pero en ese momento, creo que era así, wow, imagínate que de verdad salía así, ¿no? Y creo que la película hace burla, alusión de la película de tiburón, porque recordemos que esta película fue dirigida por el grandioso, este, ¡ah! ¿Ese fue el nombre? Ayúdame. ¿Por el grandioso quién? Steven Spielberg. Por este, Steven Spielberg. Que también fue el que hizo la de guerra de la galaxia, ¿no? Y el que hizo, no, él fue George Lucas. Y también fue el que hizo el tiburón. La película de tiburón, sí la hizo, por supuesto, Steven Spielberg, ¿no? Que cuentan que, bueno, fue todo un reto, porque en la época que la hizo, la tecnología no le daba para lo que necesitaba. Pero te comento eso, porque cuando sale el tiburón, precisamente, pues, hace alusión a la película de Steven Spielberg, que, este, ponen ahí, creo que era la película de tiburón número 35, 37, ¿no? Que es lo que era eso. Pero el caso es que sí, sí hay hologramas, ya hay hologramas que pueden hacer esto. Sí, la realidad conocida como realidad aumentada, ¿no? Realidad 4D, si no me equivoco, o 5D, una cosa así, donde ya también empiezas a hablar con una persona, pero es solamente un holograma, y te da toda la explicación. Ah, eso está muy padre, está muy padre. Como las ganas de las galaxias, ¿no? Precisamente. Exactamente. Exacto. Oye, Litor, ¿qué otra cosa? De hecho, se ha utilizado mucho. Otra cosa que sí existe, que sí existe, que lo dijeron en la película de Back to the Future, son los lentes de realidad virtual. Eso sí ya existen. También. Y son padres, ¿eh? El otro día me puse unos, no sé si tú los has probado. Este, últimamente no, pero sí llegué a usar algunos que de repente sí te pones así como que, como que te sacan de onda. No vi hace como un año y medio en un centro comercial que estaban lanzando un videojuego padrísimo, no voy a decir la marca, pero bueno, de esos famosos videojuegos en el que iba acompañado, por supuesto, de los lentes que dices. Y sí te metes padrísimo al juego, ¿eh? Es padrísimo estar ahí adentro y tú eres el... Interactúas, todos tus sentidos están metidos ahí. Exacto. Y fíjate, a mí me tocó unos lentes que me pusieron en un evento, este, fue realidad virtual, y yo era un vampiro y estaba con unas vampirezas. Y pues ya sabes, una chupadera de sangre. No, de sangre, de sangre, de sangre, ¿no? Y pues no, no, la verdad es que sí sientes como te muerden y como, no, no, sí, está muy padre, la verdad es que se recomienda. Oye, Elito, otra cosa. Ajá. No, 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 te interrumpí, pero adelante, por favor, por favor. Oye, lo que, lo que sí también ya llegó, y aquí está precisamente, lo estamos haciendo ahorita, son las videollamadas. En esa, en esa película, precisamente cuando George McFly ya, ya, ya grande, ¿no? Ya, ya papá, pues, adulto, tiene una llamada ahí, creo que con su jefe, ¿no? Está en la sala de su, de su casa y de repente prende el televisor, le dice que hay una llamada ahí y, y se está comunicando vía un televisor. Y pues es lo que estamos haciendo ahorita y que se puso de moda con esta pandemia, en el que el famoso Zoom y otras plataformas también, por supuesto, permiten que, que nos podamos comunicar. Entonces, eso es muy habitual, ¿no? Como que ya lo ves tú, ah, pues vamos a hacer una, la videollamada, la haces, la haces por tu celular, la haces en la computadora, la haces donde sea, y lo ves común, ¿eh? Ahora en la pandemia, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, yo estoy muy en contacto con mis papás, que, que no los he visto, y, por, por el WhatsApp, mi hermano, WhatsApp, videollamada, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué vas a comer? Y te estás bien y todo eso, que yo creo que es lo que ha aligerado un poquito, un poquito, esto de la pandemia, el no poder ver a tus seres queridos, ¿no? Que por lo menos es bueno, ya nos vimos por videollamada, y es una maravilla, ¿no? Mira, la verdad es que sí, las videollamadas han sido una gran, un gran escape para muchos, ¿no? El poder hablar con la familia, el poder estar con la familia de una manera cercana, y no solamente con eso, ¿eh? También con artistas que han hecho como estos, no sé cómo decirle, conciertos, pero aparte también como estas, estas VIP, no, no tengo el nombre exacto, pero que son como, este, solamente ciertos seguidores, por ejemplo, como el Meet & Greet, ajá, como el Meet & Greet, y que ya ellos hacen ese tipo de cosas, y están como interactuando con tu, con tu, con tu personaje, con tu artista, cantante, actor, lo que sea, y está bien padre, está muy padre, padrísimo, mi querido Lito, lo que no hay, pues no, no está la patinenta voladora, no está esta famosa chamarra que se ponían y, se cogía, ajustable, ajustable, ajustaba, se ajustaba a tus tallas precisamente, lo que tú comentabas del tenis, que bueno, salió, pero, una versión carísima, creo que costaba, 20 mil pesos, una tontería así, ¿no? No, sí, no tengo idea. Oye Lito, y lo que sí estaría padrísimo, y que tampoco, nos alcanzó, la pizza, ¿no? Cuando te traigan la pizza chiquita, la metes al, este, ¿cómo le llamaban? Al, al re-hidratador, y ¡fum!, se sea grande. Sí. Y el mismo Frank dice, ¡qué bárbara, buena, qué buena, hidratadora eres! Y la pizza salió riquísima, ¿no? Y lo que sigue, lo que comentabas, ¿no? Tampoco ya no salió Tiburón 19. Tiburón 19. Tiburón 19 ya se quedó ahí. Ya, ya fue. Era mucho. No, ya. Era mucho, ¿no? No salió Tiburón 19, pero sí salió esta película que se llamó Megalodón, ¿no? Una cosa así por el estilo, donde, pues, también era muy parecida, muy, muy parecida, pero bueno, era cuestión de acción. Padrísimo, Miquelito. Oye, la película que también se hizo famosa, ¿no? Que él, digo, ya era vieja, pero también se hizo famosa con la película, Exacto. ¿Cuántos chavos, cuántos chavos, me dijeron estaba chavito, pero cuántos chavos no vieron esa película y de ahí les dio por tocar la guitarra? Uy, yo creo que muchísimos, ¿no? De cómo, cómo tocaba acá McFly, el, 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 el raspido, el raspado, perdón, raspido iba a decir. Entonces iba, o sea, cómo tocaba la guitarra, cómo la raspaba, cómo la hacías, que de hecho, en la película, él le empieza a tocar y todo se le cambia así con, con este cuate, ¿no? Sí. Estuvo muy bueno, muy bueno. Bien por el McFly. Oye, pues ya tienen algo que hacer el fin de semana, vale la pena ver las, las películas de Volver al Futuro, que por supuesto las van a estar pasando por ahí. Mi querido Lito, hoy no hay receta, hoy no hay receta, no sé quién le pasó a doña Naye, entonces, este, pues de modo, no habrá receta, pero, si recordar nuevamente a la gente, tenemos una cita con ustedes a las nueve de la noche, un live, completamente en vivo, de los sobrevivientes candentes, vamos a hablar de sexo. Ah, sí, claro. Bueno, vamos a participar, porque para eso invitamos a una sexóloga, una persona que se ha puesto el tema, y todo va a estar padrísimo. Oye, Lito, me está diciendo acá el Tomás, que si traigo a lentes, no son lentes. No, 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 no. Mira, les voy a enseñar, son mis, este, mis audífonos, son mis audífonos de Star Wars, de C-3PO. Ah, a verlo, acércalo, por favor. Ah, mira, mira, oye, están buenos, están buenos. ¿Sí lo viste? Sí, están padres, sí, claro. Es que este es mi, este es mi personaje favorito de Star Wars. Es muy bueno, es muy bueno, siempre así corriendo, ¿no? Sí, 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 muy, muy robótico todavía. ¿Cuál es el tuyo favorito de Star Wars? No sé, no soy tan fanático de Star Wars, pero Arturito es uno de los que me gusta, ¿no? No, es uno de los, o Chewbacca, yo creo que es la mejor Chewbacca. Chewbacca. No, siempre. ¿Cómo, cómo, cómo despediría a Chewbacca programático? Ay, ese Chewbacca era todo, de verdad, así, un rrr, un rrr, no, así, pero con los huequitos en blanco, un rrr, yo creo que es el rrr. Sí, porque sería, sería un Chewbacca, este, medio cachondón. Así es, imagínate, grande y peludo, y andan por todos lados, el Chewbacca, el Chewbacca. No es adivinanza, no es adivinanza. No, es el Chewbacca, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante que ustedes vean estas películas de Back to the Future, el Guerra de las Galaxias, y ¿por qué no? Ayer fue el día del OVNI, entonces pueden ver la, el día de la independencia, este, pueden ver, hay una que les recomiendo en Netflix, que se llama El Campamento del Fin del Mundo, es como para chavitos, está, está bien, me gusta, este, y pues hay varias, hay varias, la verdad es que se lo van a pasar bien. Oye, Vito, mañana el día de la independencia en Estados Unidos, les mandamos un abrazo. fiestón, exactamente. fiestón mañana allá en Estados Unidos, y recuerden que mañana hay Eclipse, Eclipse que hasta hoy te indica que sí se va a ver aquí en México, entonces, pues para que no se lo pierdan esto, habíamos dicho que va a ser más o menos a las nueve y media de la noche, ¿no? Sí, va a ser un eclipse total de Yuna, ¿no? De Luna, perdón, un eclipse total de Luna, y lo van a poder estar viendo a través de la, métanse para que ustedes puedan verlo, sí lo vamos a compartir aquí en la radio, pero también para que lo puedan ver en vivo, a través de la webcam México, que son las cámaras que luego se están ahí como en todo momento, o del este planetario, también se puede. Ya Tomasín, ya Tomasín, me está corriendo el Tomás, ¿qué pasó? Nos vemos a las nueve, ¿no? A las nueve de la noche nos vemos aquí en un vivo, aquí en un live, hablando de sexo con especialistas. ¿Qué te vas a poner? Este, yo me pongo, yo me pongo lo que ustedes gusten, yo creo que... no, no. Este, no, pues la verdad es que no tengo idea, pero pues normal, ¿no? O sea, ¿qué puede ser un...? ¿Qué me quieres usar? Por lo menos una tanga roja o qué. Una tanga roja, una tanga roja. Ojalá, híjole, bueno, voy a buscar entre mis, entre mis tangas, ¿no? A ver si hay, ¿no? Pero bueno, no se lo pierdan hoy, la noche, una educadora, una psicóloga y una terapeuta, va a ser muy bien. Vámonos, mi querido Marito, gracias por este día, gracias Marito. Gracias, Fíjole, gracias Marito. Gracias a cada uno de ustedes, tengan excelente tarde, día, noche, madrugada, dependiendo de la hora en que vean este programa. Mi nombre es Leonardo del Arte, este fue Los Sobrevivientes, buen fin de semana, adiós, la noche, nos vemos. Bye, bye. Bye.